El Cristo Yo lo llevo siempre a mi lado El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Alaba al Señor, alaba al Señor Alaba al Señor, alaba al Señor Alaba al Señor mi hermano, alaba al Señor Alaba al Señor, alaba al Señor Alaba al Señor mi hermano, alaba al Señor Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Yo tengo un Cristo que camina por el mar Yo tengo un Cristo que calma la tempestad Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza, me llena de emoción Alaba al Señor, alaba al Señor Alaba al Señor mi hermano, alaba al Señor Alaba al Señor, alaba al Señor Alaba al Señor mi hermano, alaba al Señor Ok, vamos allá afuera toda depresión Toda tristeza, toda amargura Alabando y glorificando al Rey Si tú lo alabas, te gozas 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 Si tú lo alabas En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice Que en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida Que en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida Donde está muerte tu aguijón Donde sepulcro tu victoria Que no pudiste detener al Rey de Gloria Donde está muerte tu aguijón Donde sepulcro tu victoria Que no pudiste detener Al Rey de Gloria Donde sepulcro tu victoria